Quiero orar primero. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este día, Señor, por poder reunirnos libremente, Señor, adorarte, buscarte hacer un alto en la semana y priorizarte, Señor, buscarte a ti primero, Señor. Gracias por este tiempo, por el privilegio de poder entregar una palabra y que tu reino venga, Señor, que cada palabra que salga de mi boca venga de ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Está prendido esto? Sí. Cuando me pidieron compartir la palabra, bueno, ya sé que al menos, al parecer, como una vez al mes me va a tocar compartirles. Ya tenía pensado un título hace varias semanas atrás, de hecho tenía varios títulos, así que me quedaron para la próxima. Pero el domingo, cuando vi la predicación del Roberto, confirmó el primer título que para mí me vino a mi mente, que es ese que está ahí, que dice, solo uno fue hallado digno. Es algo que estuvo resonando mucho en mi cabeza hace una semana atrás, más que nada, como ir recordando lo que Jesús ha hecho en mi vida, pero eso va a ir más adelante. El Roberto, que fue algo que me llamó mucho la atención, parte de la predicación que él hizo fue que los valientes de David no fueron valientes de David al tiro, no fueron lo que, no sé, los famosos que fueron después. Y la palabra dice lo siguiente, en 1 Samuel 22, 1-2. Dice, David se fue de Gat y huyó a la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron muchos otros, que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así, David llegó a tener bajo su mando a unos 400 hombres. Y cuando escuché esto y semanas atrás estaba recordando lo que Jesús había hecho conmigo o cómo llegué acá, tenía muchas fallas, igual que todo. Y pertenecía a ese grupo, a ese grupo de los valientes de David, que estaban en apuros. Bueno, en ese tiempo recién me había titulado, así que no tenía ninguna deuda, así que no tenía pega tampoco, así que nada de deuda. Pero sí estaba en apuros, sí estaba afligido, sí estaba amargado. Y una de las cosas que recordé de cómo era antes, lo que primero recordé era que era un errante. Por mucho tiempo siempre anduve buscando como algo más, no algo como, no sé, como esotérico, cosas así, o el horóscopo, una cuestión así, ¿no? Siempre tenía en mi corazón como la necesidad de buscar algo más. Yo sabía que había algo más. Y siempre Dios me iba atrayendo de a poco. En la media estuve en como una división de los jesuitas, sirviendo, construyendo media agua, buscando algo más para mi vida, porque sabía que no solamente era, no sé, me encontraba como muy vacío. Pero sí a medida que iba creciendo en la universidad, me volví una persona muy soberbia, no externamente, pero sí mentalmente. Yo, gracias a Dios, tengo con muchas facilidades para estudiar. Y cuando, no sé, veía compañeros que le iba mejor o que yo sabía que copiaba, no sé, o que se conseguían las pruebas, de verdad los trataba de manera soberbia en mi mente, porque por fuera los saludaba y todo el tema, pero en mi corazón había mucha soberbia. De hecho, cuando mi periodo de titulación fue bien heavy, porque no me eché una vez mi título, ni dos veces. O sea, sí, fueron dos veces. Esas fueron. La tercera vez ya cooperaba, así que la pude pasar. Pero sí, Dios trató en ese periodo de mi vida la soberbia. Me tocaron cosas muy difíciles que a mí no más me podían haber tocado. Pero sí, Dios trató eso de mi vida. Y así era antes. Era una persona muy soberbia y amarga. Eso sí o sí. Eso lo traía de familia probablemente y Dios también retaburó eso en mi vida. Entonces, cuando escuchaba esta predicación de los valientes de David, no fueron valientes al principio. Eran personas que estaban quebrantadas, eran personas que buscaban algo más. Ellos tuvieron como ejemplo a David. Y David les transmitió eso por transferencia espiritual, con el ejemplo que él tenía en Salmo 51. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Los valientes de David vieron esto en David. No lo interpreté como que David les predicaba o algo así, sino más bien con la actitud que tenía David. Eso impactó a ellos. Sinceramente los impactó. Entonces, eso generó el cambio en buscar un corazón limpio, en que día a día David le pedía a Dios que renovara su firmeza de espíritu, que le devolviera la alegría de su salvación, que un espíritu obediente lo sostuviera. Y eso los valientes de David lo tomaron para su vida y fueron lo que fueron después. Y antes de comentar algunas cosas de mi vida, quiero leerles lo que aparece en Juan 17. Es bien largo, pero quiero leerlo de mi Biblia, que lo dejé marcado por acá. Denme un segundo. En esta parte, el contexto de... porque es todo el capítulo, el contexto de esta parte es cuando Jesús primero se despide de los discípulos y en esta parte Él se aparta a orar antes de que sean entregados los soldados romanos. Y Juan 17 dice lo siguiente. Al terminar de decir estas cosas, después de despedirse de los discípulos, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú le has dado autoridad sobre todas las personas para que Él les dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado en la tierra y he cumplido con la obra que me diste para hacer. Y ahora, Padre, gloríficame en tu presencia con la misma gloria que tenía cuando estaba contigo, antes que el mundo existiera. En esta parte, la primera parte de esta oración, Jesús ora por sí mismo. Y la segunda parte de esto, un poco largo, pero lo tengo que leer. Así que, paciencia. En esta parte, Jesús ora por los discípulos. Dice, A los que me diste del mundo les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos y tú me los distes. Y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque le has dado el mensaje que me distes y ellos lo aceptaron. Ellos están seguros que vine de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo. Y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos se muestra mi gloria. Voy a estar por muy poco tiempo en el mundo. Pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que estén unidos así como tú y yo. Mientras estaba con ellos, los protegía y los cuidaba con el poder de tu nombre. Y ninguno se perdió, excepto aquel que nació para perderse, para que así se cumpliera la Escritura. Ahora regreso a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan la misma alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu palabra que es la verdad. Yo los envío al mundo así como tú me enviaste al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Acá cuando Roberto predicaba hablaba de un sentido de la responsabilidad y aquí él los cuidó en todo momento. En esta segunda parte de esta oración él está orando por sus discípulos con los que él compartió por los años de su ministerio. Y la última parte de la oración es esta. Y en esta parte Jesús ora por nosotros y aquí hay parte del encargo que Jesús nos dio a cada uno de nosotros. dice no ruego solo por estos sino también por los que van a creer en mí por medio del mensaje de ellos. O sea, tú y yo. Te ruego que todos estén unidos. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti permite que ellos también estén con nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que estén unidos así como nosotros estamos unidos. Yo unido a ellos y tú unido a mí permite que ellos lleguen a la perfección en la unidad así el mundo reconocerá que tú me enviaste y que los amas a ellos tal como me amas a mí. Padre, quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo estoy así ellos verán mi gloria la gloria que me has dado porque tú me amaste desde antes que el mundo fuera creado. Padre justo, el mundo no te conoce pero yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he mostrado quién eres y lo seguiré haciendo para que el amor que me tienes esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Y cuando leí esta parte que hace muchos años la leí y me di cuenta que Jesús estaba orando por mí para que lo conociera a través de otras personas a través de los pastores a través de de distintas personas de esta casa porque en esta casa recibía a Cristo en mi corazón en ninguna otra casa más vino a mi mente una lista de situaciones en que Jesús ha estado en lo que Jesús hizo en mi vida lo que está haciendo y lo que Él también va a hacer que sin duda va a ser tremendo y y habían algunos puntos que llegaron inmediatamente a mi mente cuando yo llegué acá como les decía al principio como ese valiente de David llegué afligido por una situación familiar a mi mamá le habían detectado un cáncer de páncreas eso fue como en el 2011 2010 más o menos y antes de eso mi mamá estuvo por 5 años con síntomas el páncreas imagínense que es como este porte el tumor de mi mamá era este porte era más de la mitad del páncreas con 10 tumores más en el hígado y llegué con ese quebranto llegué con esa necesidad de que Jesús sanara a mi mamá yo recién me había titulado a todo esto así que no disfrutó mucho en ese tiempo mi mamá y y cuento como corto en realidad porque fue tremendo lo que hizo Dios con Jesús con mi mamá ella vivió por más de 12 años con eso a cualquiera que tú le preguntes que tenga algo en el páncreas lo más probable es que el doctor le diga que tiene un par de meses no más de vida pero sorprendentemente el reino vino de la vida de mi mamá pudo vivir procesos mi mamá falleció hace 3 años pudo vivir procesos de nosotros en donde en medio de eso Dios restauró mi matrimonio o trajo como el diseño del matrimonio a mi vida conoció a mis hijos disfrutó a mis hijas que es lo que más extraño en realidad pero es una cosa que Jesús hizo en mi vida entonces empecé a recordar eso porque en este tiempo han estado hablando de ser un siervo fiel leal dispuesto y disponible y empecé a recordar cosas porque no puedo caer en la familiaridad no puedo caer en eso y hay situaciones como esas en que Jesús realmente impactó mi vida eso para mí fue tremendo o sea mi ejemplo no fue David mi ejemplo fue Jesús y y entre medio provisiones sobrenaturales había periodos en que cuando nos casamos con la camia en que no teníamos que comer para el otro día literalmente que comer de repente me llamaban por teléfono y tenía un paciente a domicilio y digo gracias señor vamos me acuerdo que eran 20 mil pesos era harto en ese tiempo ahora no es tanto que la inflación pero realmente vivimos esa parte esa provisión sobrenatural en medio de la pandemia era totalmente distinto era mucha más provisión un día haciendo pan era sacar y sacar harina realmente me emocioné en ese tiempo cuando estaba haciendo pan y aprendí a hacer muchas cosas más todo esto pero empecé a recordar todo esto la sanidad de mi mamá la sanidad familiar entre medio había muchas cosas familiares que sanó provisión sobrenatural diseño de Dios de mi matrimonio la restauración de la paternidad de Dios que me faltó notar como eso es algo que sin duda yo lo encuentro súper sanado de esa área porque con mis hijos es totalmente distinto la relación que mi papá tuvo conmigo no tengo nada en contra de mi papá en todo caso pero realmente hubo una restauración en eso en mi vida la protección de mis hijos no les quiero contar muchos detalles pero mi hija cuando tenía como tres años yo me estaba preparando un mate en la casa dejé el portón cerrado con llave estoy totalmente seguro de eso mi hija no alcanzaba el pestillo cinco minutos mi hija no estaba salí en el pasillo no estaba de repente un auto viene y me la vienen a dejar en mis brazos tenía como tres años menos después me fui por supuesto llorando a mi casa pero después se la llevaron en el furgón escolar en el colegio o sea mi hija tiene como una historia como de que se arranca nomás pero Dios realmente protegió la vida de mi hija y sin duda son cosas que impactaron mi vida la sanidad de mi esposa mi esposa estuvo muy enferma el año pasado o el año antepasado realmente vi un proceso de sanidad en su vida en su corazón y lo último que me voy a hacer eran sueños sueños que nosotros tenemos sueños que todavía no los vemos pero sabemos que Jesús los va a hacer propósitos en esta casa que que lo más probable es que cuando llegue a pasar solamente digamos sí, amén y ha sido un montón de cosas más entre medio mi papá se infartó tengo una cachada de testimonio así en donde realmente Jesús hizo milagros Jesús está haciendo milagros y también lo hará lo hará entonces cuando veo un referente cuando los valientes de David vieron al referente a David nosotros vemos como referente a Jesús como al único que fue hallado digno y y cuando estaba terminando incluso el Roberto también estaba terminando habló esta parte en Apocalipsis 5 y lo quiero bueno esa parte es como un extracto no más del Apocalipsis 5 pero lo voy a leer completo y ahí dice en Apocalipsis 5 en eso noté que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un pergamino enrollado escrito por detrás y por delante y sellado con siete sellos en aquel mismo instante un ángel poderoso preguntó con voz fuerte quien es digno de abrir el pergamino y romper sus sellos pero nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrirlo para leerlo no pude contener el dolor que me embargó ante la desgracia de que no hubiera nadie digno de revelarnos el contenido del pergamino y rompí a llorar pero uno de los ancianos me dijo no llores allí está el león de la tribu de Jugá la raíz de David que con su victoria ha demostrado ser digno de romper los siete sellos del pergamino y desarrollarlos entonces miré y en medio del trono de los cuatro seres vivientes y de los ancianos estaba un cordero de pie en que eran visibles las heridas que le causaron la muerte tenía siete cuernos y siete ojos que representaban los siete espíritus de Dios enviados a todas partes del mundo el cordero se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba a la derecha del que estaba sentado en el trono al hacerlo los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante él con arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo santo y dedicaron al cordero este nuevo canto que es el que está ahí eres digno de recibir el pergamino de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios un pueblo de entre todos los linajes pueblos lenguas y naciones así formaste un reino de sacerdotes que sirvan a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra más adelante entonan otro cántico que dice el cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder la riqueza la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza y terminé con esa pregunta ¿cómo no voy a ser un siervo fiel leal dispuesto y disponible si literalmente Dios si literalmente Jesús perdón dio su vida por mí ¿cómo no lo voy a hacer? o sea hago como un recuento de episodios en donde Jesús ha venido a mi vida personal matrimonial a mi familia ¿cómo no voy a hacer? ¿cómo no vamos a hacer todos nosotros o los que estamos acá siervos fieles leales dispuestos y disponibles a lo que nos pida nuestro líder aquí habla de que el reino de Dios va a tener reyes o nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes no en el sentido de autoridad o autoritario sino buscar el bienestar de las demás personas extender el reino esa es esa es nuestra como posición como como líderes o los que son líderes y también lo veo lo veo como mucho en mi trabajo yo trabajo en un en un en un en un en un en Puerto Montt y por mucho tiempo manejaba como las cosas desde la sombra no buscando no sé tener como una posición alta ahora soy jefe de eso y realmente cuando tengo que pedir algo no lo pido como una forma como autoritaria a pesar de que muchas cosas sí lo tengo que hacer pero pero sí más que hablarle de Jesús lo hago con el ejemplo si alguna vez pasan por la sala rehabilitación del self-found padre Hurtado van a recibir la mejor atención quinésica que puedan recibir no solamente yo sino mis otros colegas porque también lo han visto en mí yo tengo la libertad para sacar la vuelta súper fácil súper fácil pero no lo hago no lo hago porque en donde estoy soy un siervo fiel leal dispuesto y disponible que no soy para nada perfecto a todo esto la semana pasada me pidieron modificar una fecha de un diplomado me pillaron volando bajo y había dicho que sí para ir a cobrar como un beneficio y después el Espíritu Santo me dijo no po no po como sureño porque a mí el Espíritu Santo me habla así como sureño entonces me dijo no puedo ir si no es por acá la cosa y claro no po si no es por acá la cosa así que hablé con mi colega y le dije no sabes que no voy a hacer esto no me parece correcto no debería haberte dicho que sí al principio y bueno sigamos por el camino correcto pero en este tiempo en que este fin de semana recordamos el sacrificio de Jesús ¿cómo no seguirlo? esa es la pregunta que que finalizaba y quería hacerle a ustedes ¿cómo no ser un siervo fiel? leal dispuesto y disponible si literalmente Jesús dio la vida por cada uno de ustedes probablemente todos ustedes tienen experiencia totalmente distinta a la mía a lo mejor más potentes con más milagros no lo sé pero pero Jesús ha hecho algo en su vida o no yo creo que sí yo creo que sí ¿no es cierto? hizo algo está haciendo algo y va a hacer algo eso era lo que le quería compartir no sé ¿cómo estoy de tiempo? ¿estoy bien de tiempo? cuando bueno antes de terminar lloremos mientras estamos adorando hay una palabra en Filipenses Filipenses 4 creo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y también tuve la impresión de que mientras estábamos adorando el Espíritu Santo estaba soplando acá y recordé una palabra en Ezequiel en donde Dios lo llevó al valle de los huesos secos no sé si se acuerdan y soplaba aliento de vida sobre esos huesos tenía esa impresión de cuando estábamos adorando el Espíritu Santo estaba soplando aliento de vida sobre nuestras vidas y sobre los que nos están viendo no solamente acá sino sobre nuestra ciudad sobre el contexto como país que estamos viviendo trato de evitar de escuchar radio porque realmente uno termina no muy animado que digamos o mertele pero tenía esa impresión ahora tenía esa impresión mientras adorábamos y oremos un momento Padre te amo gracias Señor por por todo lo que nos da Señor por por cada momento que vivimos por cada circunstancia que atravesamos por lo que estamos viviendo ahora Señor tu palabra dice que hay que dar gracias Señor en todo momento en nuestra riqueza en nuestra escasez en nuestras necesidades económicas espirituales en nuestras necesidades físicas en quizás tener algo pendiente que estamos anhelando te damos gracias gracias porque tú eres bueno tú eres soberano y tienes control de cada situación en nuestra vida cada situación te damos gracias por este tiempo en que también te vamos a recordar este fin de semana por lo que tú hiciste por nosotros por lo que haces diariamente Señor gracias Señor por cada por cada milagro por cada provisión sobrenatural que haces por las cosas locas que nos que nos provoca Señor en nuestro corazón gracias gracias por poder estar acá Señor y entregar una palabra que viene de ti Señor bendícenos Señor en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén